muy buenas chicos bien encantado de estar otra vez con todos vosotros y con mucho gusto os voy a presentar lo que en un principio he considerado oportuno para esta semana ya sabéis sin ser redundante sin repetir y siendo este canal siempre buscando temas de cosecha propia para que vosotros lo podáis disfrutar vale ya sabéis que en este canal siempre veis las cosas normalmente casi en primicia muchas veces y espero que este vídeo igual que aquel vídeo de las 7 medidas de oro os sirva para os sirva para para compartir con los compañeros de clase para vosotros también que estáis trabajando ya en la en la vida en la calle también nos puede servir compañeros y supongo a muchos compañeros les va a servir porque realmente es un tema que realmente genera muchísimas dudas incluso compañeros muy experimentados cometen errores luego lo comentaré no vamos a decir quién cada uno que saque sus conclusiones no se trata de eso pero he escuchado cosas estos días y quiero un poco ya sabéis que mi respuesta siempre es a través de más de más que un comentario menos al final no sirve para nada decir decidirme por profundizar en este tema y explicarlo para que para que el compañero novato o incluso el compañero experimentado tome nota de lo que hay en este vídeo y y así pueda pueda haber me permitido incluso la molestia de recabar información como siempre ya sabéis que estas cosas muchas cosas se recaba información y nada y siempre las comparto desde esta pequeña aula si queréis permitir llamar las clases lo decís vosotros yo simplemente considero que son humildes charlas que hago y luego cada uno pues que lo tome como como quiera no hoy vamos a hablar un poco de los sistemas de tensiones en españa en españa no voy a profundizar muchísimo en el tema para no daros la el tostón para eso lo dejamos para una clase de ingeniería o lo dejamos para una clase técnica de de un curso medio o sea un grado medio un grado superior si nos lo ha explicado el profesor pues bueno pues ahí podéis un poco insistir os voy a dar unas breves pinceladas de lo que de lo que creo que debéis saber y en qué os afectan los sistemas de tensiones en españa vale ya sabéis que en un sistema en un sistema tt neutro en nuestro país y en algunos países de europa está compuesto por tres fases desfasadas 120 grados como se puede ver insisto que insisto que estos datos muchas veces necesitas un poquitín de conocimientos previos algunos estudios previos porque si no os vais a perder pero bueno lo voy a hacer de lo más didácticamente posible está compuesto por tres fases y un neutro un neutro que suele estar puesto a tierra y las tres fases suelen como veis están desfasadas 120 grados como se puede ver si esto es una circunferencia de 360 las tres fases están desfasadas 120 grados bien vamos un poco al lío ya lo que nos pertoca en españa vamos a hacer una breve historia porque vienen un poco el jaleo de muchos compañeros ya os digo incluso experimentados lo he visto el otro día que normalmente las tensiones de suministro van asociadas al tipo de transformador al tipo de transformador que hay en la zona en el barrio en la manzana en la en el tema no en la torre lo digo porque según el tipo de transformador os dará un tipo de tensión os dará otro tipo de tensión vamos a intentar un poco dar luz dar forma a todo esto para que lo tengáis claro y para que lo podáis compartir con vuestros compañeros de instituto y vuestros compañeros de trabajo vale normalmente los transformadores se dividen en b1 b2 b3 b4 no vamos a entrar en el caso en españa normalmente tenemos un suministro trifásico normalmente normalmente casi por por norma luego hay países como eeuu como japón que tienen suministros bifásicos de ahí es un poco bien el lío porque aquí le llamamos bifásico porque cogemos dos fases pero realmente hay que un poco hay que un poco abstraerse del tema le llamamos bifásico cuando tenemos dos fases activas pero bien para no mezclar y para no liar mucho la troca en españa tenemos transformadores siempre es un suministro trifásico y a partir de ahí se sacan las tensiones simples o las tensiones compuestas me dice héctor que es una tensión simple una tensión compuesta bueno pues es una es un concepto básico de electricidad que los estudiantes ya lo sabréis y si no pues lo recordaremos y para el profano y para el neófito la tensión simple es la tensión que se toma respecto a una fase y a un neutro y la tensión compuesta es la tensión que se toma entre las dos fases vale entonces en españa más o menos en los años 50 los tipos de transformadores que se utilizaban y que todavía nos quedan en el casco viejo valencia barcelona madrid país vasco en muchas comunidades autónomas que no los han cambiado tenemos transformadores tipo b1 todavía en zonas muy muy concretas lo que tenemos una tensión simple de 127 voltios y una tensión compuesta de 220 luego veremos el caso práctico en que nos afecta esto a nosotros vale en los años eso me refiero 127 entre el neutro y cada fase entre las dos fases si cogemos fase fase siempre tendríamos 220 por lo tanto tenemos dos fases activas normalmente se cogían dos fases activas para lo que era la fuerza a mí me ha tocado en los tiempos que estuve fuera trabajando en españa concretamente estuve en andorra trabajando muchísimos años y me tocaron muchísimos transformadores del tipo b1 y las averías del tipo b1 son muy 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 jodidas o sea quiero deciros que entrar en casas antiguas con conexiones b1 hacer la transformación requería de mucha experiencia ahí me encontré con los primeros las primeras historias normalmente la el alumbrado se hacía y aquí en españa también se hacía entre una fase y el neutro y se obtenía 125 y entre las dos fases se le llamaba fuerza lo digo para los más jovenzuelos luego a partir de los años 60 y 70 se utilizaron los transformadores del tipo b2 b2 que son 220 380 que yo muchas veces le digo 380 pero yo no lo es 380 vale la tensión simple es 220 y la tensión compuesta es 380 exactamente es 1,73 veces porque es la raíz de 3 vale no no del b1 no nos vamos a extender en temas más complejos porque ni procede ni es el canal adecuado ni ni es mi estilo vale mi estilo es un poco llegar a todo el público y definitivamente a partir del 2002 cuando yo ya me todavía me examiné del del carnet instalador aunque yo tenía la titulación pero a mí me soy de los que me tocó examinarme y presentarme a unas pruebas y eran muy muy jodidas de aprobar muy fastidioso luego lo lo suprimieron bien pues en el 2002 ya se unificaron el se sacó el nuevo reglamento antes había otro el de 73 luego salió el 2002 luego hay uno a principios de siglo antes de la guerra había habido otro pero un día entraremos en ese tema pero en principio son los dos que conocemos este último el 2002 ya sacaron la unificación de tensiones de lo que son 230 fijaros de 220 a 230 y 400 en tensión compuesta que son los transformadores tipo b3 que tenemos prácticamente en la actualidad en toda españa estamos hablando de españa chicos como cada país ya es una historia un sistema tt bien resumiendo hay tres tipos de transformadores b1 b2 b3 y cada uno con unas tensiones simples de 127 220 y 230 voltios eso es lo que tenéis que saber en un principio de lo que os comunico para que lo veáis un poquitín gráficamente es un vídeo cortito a mí sinceramente el sistema el sistema de algunos le llaman de láminas sistema de folios me parece personalmente a mí me gusta y es por lo que me caracteriza hay alguno que lo puede criticar no puede criticar a mí creo que no es procedente criticar algo cuando realmente se está intentando difundir el conocimiento cualquier medio es válido cada uno utiliza lo que puede lo que sabe lo que cree posible el criticar realmente lo digo para alguno por allí se lo lanzó directamente a la cara puede criticar no puede criticar el sistema de papeles me da exactamente igual como veréis no voy a decir otra palabra porque no procede no procede por la red pero yo utilizo esto porque realmente considero que es lo que a mí me gusta y lo que me funciona por lo tanto el criticar el el sistema que yo utilizo para transmitir creo que no no procede hoy en día lo importante es que se quede con el contenido y lo digo para todos los demás incluso para aquellas personas de acuerdo vamos a vamos a verlo ese estenificado gráficamente lo que son los transformadores como veis las tensiones simples están desfasadas siempre 30 grados de los 120 y tenemos el transformador del b1 b2 y b3 como veréis en el b1 tenemos 127 voltios vale y 220 en el b2 220 y 380 y en el b3 actualmente tenemos 230 y 400 nos podemos encontrar con cualquiera de las tres vale cualquiera de las tres según nuestra localidad en españa nos las podemos encontrar ahora veremos el en qué nos afecta en qué nos afecta vale tolerancias que es un tema bastante desconocido vale en un sistema en un sistema b3 las tolerancias como veréis siempre estamos hablando de que son un 7% de acuerdo la gente se confunde el 7% de las tolerancias de la de las tensiones con el 10% de la tolerancia del receptor pero lo digo gente incluso hasta con muchos estudios están completamente equivocados receptor me he tomado la molestia de explicar y de plasmarlo para que se enteren algunos porque hay algunos que todavía no me lo discuten la tolerancia cuando del real decreto del 2000 establece que la tensión es del 7% y siempre este siempre habla de tensiones compuestas vale y la tolerancia del receptor es del 10% siempre hay que yo play te estuve muchos meses con iberdrola para que me mantuvieran las tensiones en rango porque realmente me tenían aquí incluso en mi casa me teníamos unos desbarajuste de tensión impresionantes de hecho hay algunos equipos multifunción que se bloquean y no funcionan hay algunos que no funcionan os lo digo tuve un equipo que se bloqueaba no voy a decir la marca pero hubo uno que se bloqueaba y en fin hay otros que no que lo que lo que lo transmiten muy bien bien como veréis en el sistema b3 la tolerancia máxima en una tensión compuesta es de 428 el 7% y lo mínimo 372 en un sistema b2 lo máximo sería 406 voltios y lo mínimo 353 chicos las tensiones siempre tienen que estar en estos rangos y si no están en estos rangos tenéis que llamar a la compañía para que se mantengan en estos rangos y en un sistema b1 las tensiones máximas deberían de ser 235 con 4 y la tensión mínima 204 con 6 vale y lo tenéis en los en los tres sistemas creo que queda súper gráfico y ahora vamos al lío y al ya lo que os quería comentar en que nos afecta a nosotros prácticamente a nosotros al instalador eléctrico el sistema de tensiones bien el sistema de suministro bien pues en función de si sea fase o neutro o sea fase fase he visto algún vídeo de algún compañero no es decir el el vamos a decir el pecado pero no el pecador si sois inteligentes lo buscaréis y si no pues bueno pues si no pues lo tenéis aquí que da por bueno un cuadro cuando las tensiones son de un sistema b1 las gestiones en un sistema b1 las protecciones siempre tienen que ser no solamente tienen que ser a los dos polos aparte de que esto es un corte omnipolar en todos estos son cortes omnipolares porque porque cortan las dos fases antiguamente en españa había corte unipolar corte a la fase pero ya es obligatorio desde el reglamento del 2002 el corte omnipolar pero lo que el reglamento te está diciendo lo que el reglamento te está diciendo es que en un sistema monofásico la protección en un sistema a dos polos solamente puede ser en la en la fase y por eso la fase tiene que ir conectada correctamente en el en esto la diferencia entre estos dos magnetos térmicos quiero que lo veáis a ver si se aprecia aquí es que este tiene la protección nada más que a un polo como veréis es neutro el neutro tiene un corte pero es un es un corte que no tiene protección como veréis no tiene protección no tiene la estrellita sin embargo este bebé es un corte a los dos polos también pero tiene protección magneto térmica a los dos polos y es ahí la diferencia nosotros no podemos dar por bueno un cuadro cuando tenemos un transformador b1 o sea fase fase 220 220 entre las fases y tengamos una protección nada más que a un solo polo no podemos decir que tenemos bien la instalación le tenemos que decirle al cliente usted no tiene que cambiar todas las protecciones y las tiene que poner protección magneto térmica a los dos polos eso es lo que no a nosotros nos nos atañe si nosotros tenemos un sistema b3 no tenemos ningún problema un b2 porque porque nosotros estamos cogiendo tensiones simples entonces la tensión simple siempre tenemos un neutro entonces el neutro no va protegido los neutros tampoco se cortan ni se ponen fusibles vale solamente se protegen los los neutros en los sistemas de transformadores b1 mal llamados bifásicos se le dice vulgarmente bifásico pero quería acentuar un poquitín aquí el tema porque no son bifásicos realmente son bifásicos porque tienen dos fases pero realmente no es una distribución bifásica porque ya de por sí existe una distribución bifásica contemplada como en japón con eeuu que están desfasadas 180 grados de acuerdo 90 grados entonces es importante recalcar aquí tengo un dpn como veréis que tengo el neutro que no está protegido pero si me lo corta me lo corta porque baja la palanca pero lo que tengo realmente protegido es la fase por eso me está indicando claramente que activa el neutro en un sistema ojo con este con este dato chicos porque es muy importante para cumplir normativa nosotros en un sistema b1 con las dos fases a 220 no podemos colocar este tipo de protecciones no estamos cumpliendo y no estamos protegiendo la otra fase vale nosotros tendríamos que estar poniendo protecciones que tengan protección magnetotérmica a los dos polos creo que quede muy claro clarinete y luego otra cosa muy importante para finalizar como veréis ya os expliqué el otro día para seguir redundando en mi vídeo yo sí puedo redundar en mis vídeos los demás no para esos míos cuando tengamos que cuando tengamos que medir pues simplemente en muchos equipos le decimos que lo hacemos a lo hacemos a tres a tres cables cuando tenemos a todos los equipos normalmente siempre hacen las medidas a tensiones simples entre fase y neutro cuando hacen la impedancia de línea de bucle siempre lo hacen con 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 sistema simple de tensiones que es lo que ocurre que cuando le cambiamos y ponemos dos fases automáticamente el equipo interpreta donde tiene que haber un neutro le ponemos una fase entonces con con tierra ya no le cuadran los números y automáticamente da error el equipo entonces en muchos equipos lo tenemos muy sencillo para hacerlo a tres cables vale porque con tierra siempre se toman las lecturas o lo hacemos a los cables cuando tengamos un sistema b1 lo hacemos a dos cables vale y podemos tomar en la impedancia de o sea lo que es la impedancia de lazo de defecto la tomamos a los cables vale en la experiencia del ya no hay problema porque la va a tomar igual pero con respecto a tierra todas las medidas que hagan respecto a tierra sí que le va así que va a afectar vale y cuando tengamos un transformador tipo b2 o b3 pues le damos a tres cables es así de simple creo que con este vídeo de oro espero que compartáis con todos compañeros os sirva un poco para 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 aclarar muchos de los de los de los desde el desconocimiento que existe muchas veces muchos compañeros y porque se lían y habéis visto que un poquito en la breve historia de dónde surgieron todo este tipo de tensiones aquí en españa y de cómo y cómo nos y cómo nos afectan a nosotros en cuestión de protecciones y en cuestión de lecturas vale no vamos a ahondar más pero bueno en un principio a nosotros nos afectan en esto en un principio de las dos de los dos más importantes luego también hay más pero un poquitín para que esto si queréis más información pues vais a tener que encar los que os vais a tener que buscar más pero bueno con este vídeo yo creo que ya tenéis bastante tenéis bastante ganado vale chicos venga espero volverlos a ver en el siguiente vídeo no olvidaros de suscribiros a este a este pequeño canal que siempre lo hago desde una desde una cocina y nada y nos vemos en el siguiente vídeo